El DJ que habla con las manos 13 de diciembre del año 80 A las 3.24 Así un niño blanco con ojos azules Cabello castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin soñé de emoción Lloraba inquietamente Enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo 6 meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día Que aquel hombre en grato Le falló Le falló El niño a pocho meses se parece a su padre Y ya dice Ya los conflictos comienzan Y aquel niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Por él Nada más Si en todo se consintió Si en todo se consintió A creer que no es presumido El joven se ha vuelto El joven se ha vuelto y se cree el mejor Por él se ha vuelto y se cree el mejor ¡Excelente! 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 ¡Les parece! Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos de agua Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar contigo Aunque mis sueños se irán contigo Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino a mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Tendría el destino a mi mundo y suerte Lézame ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Y ahora estoy pagando mi condena Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay qué lástima Ay qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho subir Desean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Música Murieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así Música ¿Dónde están esos amigos Que me decían Que en las buenas Y en las malas Conmigo estarían Que cosas tiene la vida Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Sí, señor Es lamentable el caso Comprender Cuando se hace Que en las malas Música Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Música Ya no queda nada lindo Música Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Música Ahora la soledad Música Se sienta a hablar conmigo Música Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Música Todo lo bonito se espumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Música Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se espumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Música Y a una vez más Soy yo perfecto Sin ningún defecto Controlando lo que se mueve Dile y hacer Liga de alto peso Tengo derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón No pude amarrar Nunca quise tener Tana fuerza Como un hombre Me pude aguantar Tienes derecho Tienes derecho A vivir Y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Música Este es un mix de DJ Jazz Música Sigo machucando otra vez Hoy me encuentro lejos Extraño a mi pueblo donde nací Hoy me encuentro lejos Extraño a mi pueblo donde nací Mi familia piensa que ya lo olvidé Pero no, no es así Yo quisiera regresar pero no puedo Tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar pero no puedo Tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlos feliz Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlos feliz Hay mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo he soñado Hay mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo lo he dejado Ay, 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 ay Ay mis hijos seguro que volveré Ay, 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 ay Yo le juro que nunca lo olvidaré Ay, 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 ay Yo le juro que nunca lo olvidaré No me culpen si solos yo lo olvidaré No me culpen si solos yo lo olvidaré No me culpen si solos yo lo olvidaré Ustedes saben que siempre lo recuerdo Ay Dios Chocando otra vez Sufro mucho A no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlo feliz Sufro mucho A no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlo feliz Ay mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré Ay yo le juro que nunca lo olvidaré Donde están las mujeres que no tienen marido No me culpen si solos yo lo he dejado DJ Yasin No me culpen mi jewelry